La participación electoral o política no solamente acaba en las elecciones, sino también hay que participar activamente dentro de la vida pública. Entonces, para estas personas que han participado, que han marchado, que han defendido en redes sociales alguna otra postura, hay que tomar postura activa, hay que participar dentro de la política. Alrededor de un 85% de peruanos, según el latinobarómetro, considera que los políticos gobiernan a favor de sus propios intereses, es decir, gobiernan a favor de los intereses de los propios políticos. Y en general existe una alta desconfianza de los peruanos respecto a sus principales instituciones democráticas. Yo estoy convencido que la mayor responsabilidad recae sobre todo en la clase política, si no por otra cosa, porque ellos son los profesionales de la política, ellos son los que tienen vocación política, ellos son los que quieren hacer de la política su actividad principal. Entonces, creo que su responsabilidad siempre es mucho más grande y decisiva en comparación a la ciudadanía. Creo que la mayor responsabilidad la tiene la clase política, que en elecciones presentan un plan de gobierno, presentan una serie de promesas públicas que no se cumplen. El sentimiento de frustración y satisfacción que los ciudadanos en el Perú muestran con relación a la clase política es un dato que no se puede pasar por alto. Creo que es un tema que vemos en los países desarrollados, creo que es un tema que vemos en los países vecinos, y que básicamente tiene que ver, me parece, con un conjunto de expectativas y demandas que sienten que la clase política en este momento no está a la altura de las circunstancias. La confianza es fundamental para que se mantenga el sistema democrático. Si los peruanos no confían en sus instituciones públicas o no confían en sus autoridades, pues cada vez se van a estar alejando más de ellos, van a perder el sentido de la política, y hay que tener en cuenta que éste los afecta por completo, los afecta siempre en su vida diaria.